Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la entrada de la Torre Chiapas, concretamente en el crucero de Libramiento Norte y Boulevard Andrés Cera Rojas. En esos instantes, elementos de la Policía Estatal, Preventiva y Fuerza Ciudadana arribaron a este punto para contener una protesta por parte de maestros idóneos, los cuales exigen adeudos, aguinaldos, regularización y bonos. Hasta el momento no han tenido respuesta los jóvenes, por lo que están tomando otro tipo de acciones para ser escuchados y de esa forma resolver sus demandas. Cabe señalar que no es la única sección que el personal docente se manifiesta, también hay docentes de la telesecundaria, hay de primarias. Apenas ayer en la tarde bloquearon lo que es el Boulevard Ángel Albino Corzo y 13 Oriente. Hace unos instantes también bloquearon maestros idóneos el telebachillerato, el parque central sobre la avenida central. Y ahorita se encuentra otro grupo de maestros inconformes en la entrada de la Torre Chiapas. Hasta el momento el gobierno del estado no ha resuelto sus demandas, le repetimos, por lo que están tomando estas medidas para ser escuchados. Para ustedes se informó Ulises López.